Yo no sé lo que es frutti, pero lo frutti ya Yo no sé lo que es chu, pero lo chupo ya Yo no sé lo que es mostaza, pero Merlo se la pasa Yo no sé lo que me pasa Cuando yo siento un tambor La sangre se me alborota Y la negra quiere chotar La sangre se me alborota